Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Esto es lo que se sabe de las denuncias contra Jorge Valdivia por presunta ví. El exfutbolista y comentarista deportivo fue detenido, formalizado y trasladado a la cárcel de Rancagua para cumplir prisión preventiva en la misma jornada del martes 22 de octubre. Jorge Valdivia fue un reconocido futbolista nacional que destacó en La Roja y en todas las camisetas de equipos que vistió, como Colo Colo y Palmeiras de Brasil. Luego, debido a su carrera, tuvo la oportunidad de hablar sobre el deporte rey en los medios de comunicación, tanto en radio como televisión. Sin embargo, todo se derrumbó el pasado lunes 21 de octubre tras una denuncia en su contra por una posible baile. Los antecedentes del caso se conocieron muy rápido, a la misma velocidad a como sucedieron. El mago, apodo de la hora acusado, se juntó con una mujer en el restaurante Chicha en Ají de la comuna de Providencia, para hablar sobre un tatuaje que ella le haría a él en uno de los brazos. Aquello inició el domingo 20 de octubre. Las cámaras de seguridad del local de comida peruana muestran claramente cómo el exfutbolista y la tatuadora conversan durante algunas horas. De acuerdo a los garçons, habrían consumido dos copas de pisco sour cada uno y comido un plato de pulpo. El mismo administrador confirmó los detalles en tu día. Incluso reveló que ninguno de los dos involucrados estaban en estado de ebriedad. No había exceso de alcohol, llegaron sobrios y se fueron aparentemente sobrios los dos. Hay gente que se toma dos o tres piscos sour y se van tranquilamente, no pasados de alcohol, señaló Damian Bravo. La salida del restaurante Jorge Valdivia y la víctima Pasadas las 22 horas, el último 10 de la Roja y la mujer se dirigieron al departamento de la víctima, quien no recuerda nada desde la salida del restaurante hasta la mañana siguiente que despertó desnuda en la cama y con dolores en la zona genital. Durante la mañana del 21 de octubre, ella se contactó con él para saber qué había pasado durante la noche anterior. En varias ocasiones, de acuerdo a los chats de WhatsApp que se filtraron, el mago repite la pregunta, ¿de verdad no te acuerdas? Dejaron de conversar durante varias horas y Jorge Valdivia se entera que fue denunciado por una presunta Bahiel. La justicia y las autoridades policiales lograron trabajar rápido gracias a la pronta denuncia, en flagrancia. Tenían 12 horas para actuar. La orden se da porque si bien la víctima denuncia en flagrancia, luego se realizan las diligencias y eso ya supera las 12 horas de ocurrido el hecho. Por tanto por eso es que se pide la orden de detención, precisaron desde Fiscalía Oriente. Jorge Valdivia es formalizado e ingresa a la cárcel. Jorge Valdivia pasó la madrugada, la mañana y parte de la tarde del martes 22 de octubre en la 33 Comisaría de Ñuñoa, paradójicamente a pocas cuadras del Estadio Nacional donde le dio tantas alegrías a los amantes del fútbol y la roja. Luego, fue trasladado hasta el Centro de Justicia de Santiago para conocer su medida cautelar ante el presunto delito. La jueza decidió que el comentarista deportivo debía quedar en prisión preventiva durante 90 días en la cárcel de Rancagua mientras se extiende la investigación. Llegó a la capital de la región de O'Higgins durante la misma tarde. Antes de cumplir 24 horas en el recinto penitenciario, se conoció una nueva denuncia en contra de «el mago», que habría sucedido solo dos días antes del primer hecho. Habría utilizado un modus operandi muy similar. Aquello desencadenó en la renuncia de la abogada Erika Mayra, la primera en defender a la figura pública. Ella acusó que le habría preguntando a su representado si existían otros casos similares en el pasado, él lo negó rotundamente antes de la audiencia de formalización. Finalmente, la familia decidió contratar a Paula Vial Ranel, profesional que trabajó en el bullado caso de Nicolás López. Jorge Valdivia y sus primeras horas en la cárcel de Rancagua En el capítulo del 24 de octubre de «Tu día», la periodista Cecilia Gutiérrez comentó que conversó con personal de Gendarmería de Chile para saber cómo se encontraba Valdivia al interior de la cárcel de Rancagua. Me decían que él estaba muy mal anímicamente, que había llorado mucho incluso, pero que estaba cuidado y seguro. Está en un módulo tranquilo. Por su seguridad, no existirán problemas, la gente que estaba con él lo estaba cuidando mucho, precisó Cecilia. La investigación de dos presuntas Bahiel en contra de Jorge Valdivia recién están comenzando. El plazo de fiscalía para reunir todos los datos y pruebas posibles puede extenderse por meses e incluso un año según el abogado Claudio Valdivia de «Tu día». Lo que sí es seguro es que el mago seguirá dando de qué hablar.